Ay, esta niña. Qué tiradero. Ay, Aida, Aida. Y mira este cajón. Ay, este cajón, este cajón. Siempre se lo tengo que estar arreglando. ¿Y esto? Aida. ¿Qué? ¿Para qué son estas pastillas? ¿Qué haces exculcando mis cosas? No estoy exculcando nada. Estoy guardando tu ropa como siempre. ¿Y para qué son estas pastillas? Me las voy a guardar una amiga. ¿Contenta? No, no estoy contenta. Aida, ¿te estás drogando? Claro que no, mamá. Claro que no. ¿Y si le hiciera qué? Es mi vida y yo hago lo que quiero. Claro que no. Tú vives en esta casa. Y mientras vives en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. Y no me gusta que le estés guardando nada a nadie. Espérate, no te las lleves. ¡Dómenla! ¿Qué te pasa? No te las voy a dar. Y si quieres, que venga tu amiga por ellas. Así la conozco y le pregunto para qué las quiere. Mamá, pero no son mías. ¡Dómenla! No te voy a dar nada. Que me las dé. ¡No seas lecia! No, Aida, no te voy a dar nada. Mamá, dámelas. Ya te dije que no son mías. Las tengo que regresar a mi amiga. Y yo ya te dije que no te las voy a dar. Te las voy a dar a las dueñas de las pastillas. ¡Te odio! ¡Odio que te metas en mi vida! Pues yo que me odio, no te voy a dar nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué están peleando? Porque yo me hace una metincha y siempre está esculcando mis cosas. Mira lo que encontré en el cuarto de Aida, mamá. Unas pastillas y sabe Dios para qué las quiere. Hija, comprende que tú no puedes tener ese tipo de medicamentos. Ya te dije que no son míos. Y yo ya te dije que se las voy a dar a la dueña de las pastillas. ¡Ya me tienen harta! ¡Ya me tienen harta! Aida, Aida, ven acá. ¡Ven acá en este momento! ¿Qué le está pasando a mi hija, mamá? Yo también quisiera saberlo, hija. Pero ¿sabes una cosa? Aida ha cambiado mucho últimamente. Tengo mucho miedo. Y mi hija se está drogando. Ni lo mande Dios. Entonces, ¿cómo explica su comportamiento? Algo le está pasando a mi hija. Y yo tengo que averiguarlo. Aida, ahorita que estamos más tranquilas, ¿podemos platicar? Hija, dime la verdad. Esas pastillas son tuyas. Ya te dije que son mi amiga. ¿Por qué no me quieres creer? No, es que sí te quiero creer, pero no puedo. Tu comportamiento me dice que andas en malos pasos. Hasta llegando a pensar que... Pues... ¿Por qué te estás drogando? ¡Pues sí! Tienes toda la razón. ¡Sí me drogo! ¡Teijas una mugra dragadicta! ¡Ay, Aida! Me meto taches, fuma, marihuana, y no la cocaína, y me meto todo lo que puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haces? ¡Porque quiero! ¡Porque me gusta! ¿Porque soy una inadaptada? ¿Que quieres otra razón o qué? Ya te he dicho que no le hables así a mamá. ¡Tú no te inventas! ¡Yo le veo como quiero! Me meto porque quiere y porque no voy a dejar que le falle. ¡Vámonos en mi cuarto! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡No te tenés tan costa! ¡Ya! ¡No hagan esto más grande! En alguien tiene que caber la prudencia, así que vamos. ¡Vámonos! ¡Déjense de mi cuarto! ¡Déjenme en paz! Y usted y yo luego vamos a hablar, señorita. ¿Cómo es, señorita? ¿Cómo es, señorita? Me lleva. Debiste permitir que te desvendiera de Aida. Alguien debe ponerle un alto. Ay, mi amor, pero es que no es la forma. Con violencia no se gana nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué son esos gritos? ¡No, sí, ayúdame! Mi amor, mi amor, luego te explico, mamá. Mire, lo único que quiero pedirles es que se tranquilicen. Aida necesita de toda nuestra comprensión. Lo voy a hacer por ti porque no mereces tener tantas angustias, mamá. Ay, chiquito. Ya sabes que conmigo cuentas siempre, hija. Gracias, gracias a los dos, yo lo sé. Bueno, mi amor, ahora déjame platicar con tu abuelita, ¿sí? Sí. Gracias. Ahora sí dime, hijita, ¿qué es lo que está pasando? Es que... mis sospechas eran ciertas, mamá. Aida se está drogando. Sí. Dígase una mugre dragadicta. Ya, ya, ya. Me meto taches, me marihuana, y no lo que caí, me meto todo lo que puedo. Dios mío. Dios mío, ayúdame, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hija es una drogadicta? ¿Por qué? Ay, viejecita de Guadalupe, ayúdame. Ayúdame a sacar a mi hija adelante, por favor, te lo suplico. Ilumíname. Ilumíname para que mi hija deje de tomar drogas. Es que... yo no sé cómo ayudarla. No sé. Ya no sé. Apiánate de este corazón de mi padre, señora, por favor. ¿Quién? Soy yo, mamá. Ah, sí, pásale, mi amor. ¿Estás bien? Sí, claro, claro que sí estoy bien. ¿Qué pasó, mi amor? Dice mi abuelo que la cena ya está servida. Ay, gracias, mi vida. Ahorita voy. Sí. Y abajo. Gracias. Gracias. ¿Y esta rosa? ¿Quién la habrá puesto aquí? Oiga, ¿alguna de ustedes puso esta flor en mi cuarto? No, yo no la había visto. Yo tampoco. Ay, qué extraño. ¿Quién la habrá puesto? Ni pensar que fue ahí. No. Ay, está preciosa. Ay, bueno. Te voy a poner un poquito. Ay, bueno. Ay, Aida, hija. Ay, Rosita, no te vayas a hacer cargo con las lágrimas de una madre que no sabe cómo salvar a su hija. Ay, Rosita, no te vayas a hacer cargo. Ay, Rosita, no te vayas a hacer cargo. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, Rosita. ¿A dónde vas? Por ahí. ¿Dónde es por ahí? No puedes salir, estás castigada. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía me preguntas por qué. Después de que me acabas de confesar que usas drogas, estás castigada. Vete a tu cuarto a hacer la tarea. No tengo. Ah, ¿no tienes? Bueno, pues vete a arreglarlo o a ver la tele, pero estás castigada, no sale. Intento detenerme. Sí. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Lívenme! Ay, Dios mío. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Qué pasó, Rox? ¿Qué hago? ¿Qué onda mi Aida? Creí que no llegaba. Tuvele unas broncas por ahí. Juégale mientras me platicas. Oye, ¿qué onda con las tachas que te di a guardar? No sabes la que se me armó. Mi mamá me las descubrí en mi cuarto. Pero todavía las tienes. ¿No te estoy diciendo lo que pasó? ¿Dónde están y quién las tienes? Mi mamá se las quedó. ¡Ven! ¡Cálmate! ¿Qué quieres que le dijeran? ¡Vejasme las tachas, por favor! Échame bien, idiota. Tienes tres días para pagarme lo que me debes. Y no te he impendido tu casa. ¿Oíste? Te molestó tu familia. ¿De dónde vienes? De por ahí. ¿Dónde es por ahí? De por ahí, mamá. No empieces. Mírame cuando te hablo. ¿Por qué no me quieres dar la cara? Chale, mamá. Voy a ir a acostar. Mírame, déjame verte. Aida, ¿pero qué te pasó en el ojo? Nada. Me tropecé y me pegué con la banqueta. Eso no es cierto, Aida. Dime, ¿qué te pasó? Ya es como nunca me quieres creer. No es que no te quiera creer. Es que nunca me dices la verdad. Por favor. Vamos a la cocina que te cuide. Ándale. Ay, hija. Ay, hija, me preocupas tanto. Es que no sé dónde estés ni con quién para que te expongas a estos peligros, mamita. Si ya te dije que me caí. Ay, eso no es cierto, Aida. Y tú y yo lo sabemos. Quisiera creerte, pero no es la primera vez que me dices mentiras. Si no me quieres creer, no me creas y piensa lo que quieras. Mira, por favor, vamos a hablar calmantes, ¿sí? Ay, ¿cómo quieres que me calme? Que siempre estás encima de mí. ¿Y qué querías que te dijera? Que fui a una tula de mala muerte con sus pandilleras que trataron de violarme. Ay, ya, por favor, no juegues con eso. Cada vez que sales, entiéndelo, yo me quedo con el Jesús en la boca. Es que, no sé, pienso que estás en peligro en cada momento. Hija, por favor, cambia. Con voluntad lo puedes hacer. Es que entiende que el camino que has decidido tomar no es el correcto. ¿Sabes qué, mamá? Me tienes harta con tus hermanas. Yo no voy a dar respuesta. Aida. ¡Aida! 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 Hija, algo tenemos que hacer. No es posible que Aida cada vez pierda más el camino. No sé, mamá. Y ahora hasta llegó golpeada. Pero no estoy dispuesta a perder a mi hija. No la voy a perder. Hija. ¿Qué es lo que te está pasando? Nada, abuela, nada. ¿Cómo que nada? Últimamente es como si fueras otra. Porque estoy creciendo y tengo cosas que hacer. ¿Pero qué cosas? ¿Por qué nunca nos quieres decir dónde estás? ¿Qué haces? Nada, lo chavo que me está vigilando. Me siento como si estuviera en una cárcel. Si tu mamá, tu hermano y yo te cuidamos es porque nos preocupas. Has cambiado mucho, mi hijita. Y para mal. Es que tal vez son ustedes que no me comprenden. Soy una chava y me quiero divertir. Pero si no te decimos que no te diviertas, lo único que queremos saber es cómo te diviertes. Con una poca de voluntad de tu parte, tú y tu mamá se podrían llevar mucho mejor. Por favor, prométeme que lo vas a pensar. Hazlo por mí. Está bien, abuela, lo voy a pensar. Así me gusta. Y no olvides que tu mamá y yo te queremos mucho. Yo voy cuando se ponen las ideas y cursis. Necesito pagarle las tachas que le debo a la Roxana, si no me va a ir muy mal. Necesito que me alineen con más. Necesito pagarle las tachas que me alineen con más. ¿Vas a salir? Sí, no puedo quedarme aquí todo el día, se la va a dar de casa. No, no vas a salir y menos después de lo que te pasó. No voy a permitir que te expongas de esa manera. Quítate. No, no me voy a quitar. ¡Que te quites! ¡No me voy a quitar! ¡Quítate! ¡No me voy a quitar! ¡Quítate si no te rompo! ¡No nomás eso te faltaba! ¿Eh? ¡Que me quisieras pegar! ¡Que le quisieras pegar a tu madre! ¡Vete a tu cuarto ahorita! ¡Ándale! ¡Ya me tiene harto! Necesito salir. Necesito una tacha. Necesito limpararme. ¡Qué hola, amigas! ¡Qué hola! ¿Dónde andaba? Me conté algo, pero no pude. Ay, no te preocupes, yo tengo medicina. ¿Neta? Claro, sígueme y en un ratito vas a estar volando con los angelitos. Pues, órale, vamos, 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 vamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Cocorino! ¡Atáscate ahora que hay nieve! Ay, por la fuerza me caes chido. Contigo le entro lo mejor y de agarra. ¿Y para qué son las amigas? Y más, si mis jefes cooperan con la cabeza, les va de una lona. ¿Le avisaste, Aida, que ya vamos a cenar? Sí, no me contesta y tampoco quiere abrir. Lleva en su cuarto toda la tarde. Esa niña es que debe seguir enojada, pero no está bien que pase todo el día sin comer. Claro, voy por ella. Sí. Aida, ábreme. ¿Qué, no me oyes? ¡Ya vamos a cenar! ¡Aida! Ay, mamá, pásame las llaves de la casa, por favor. ¿Sí? ¡Aida! ¡Ay, niña! ¡Que me abras, te digo! Toma, hija. ¡Aida! Gracias, mamá. Si no abres, voy a entrar. ¿No está? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta? Es que yo pensé que seguía molesta por la discusión que tuvimos. Lo más seguro es que se escapó por la ventana. Hija, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema muy serio con Aida. Yo no sé, mamá, yo no sé. Ha hablado mil veces con ella y no quiere entender. Voy a tener que ser más enérgica con ella. ¿Y si sale peor? ¿Si Aida se pone más rebelde? Tengo que intentarlo todo, mamá. No puedo quedarme con los brazos cruzados esperando que mi hija se hunda.